Seguimos charlando de este tema que les comentaba en la apertura y lo tenemos en línea de Gabriel Lombardo, vecino en alerta allí en Loma del Mirador, ya lo hemos sacado, un amigo de la casa, un hombre que viene peleando por estos temas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo allí en la zona con muchísimo coraje. Y necesitaba su reflexión después de todo lo que viví y escuché ayer en este barrio Las Antenas. Querido Gabriel, ¿cómo va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Gustavo, Gustavo, chicos, buenos días. Las Antenas. Bueno, terrible. Las Antenas. Horrible, horrible. Sí, vos sabés que ese predio, hace más de 50 años, ahí estaban instaladas las torres de transmisión de varias radios AM, entre ellas Radio Belgrano. Mirá vos. Por eso el nombre de Las Antenas, ¿no? Mirá vos. Mal, por un lado, bien por el otro, es un tema muy embromado, yo lo he tocado, pero casi nunca, el tema del narcotráfico, de la droga, sí, del consumo, que los chicos, hay un camino donde se puede volver, cuesta, cuesta, pero se puede volver. Pero por otro lado, me alegro mucho de que la misma gente se esté dando cuenta que ese no es el camino. Ahora, ¿qué coraje tenés que tener? Porque generalmente el miedo te manda para adentro, ¿no? Te encierra entre cuatro candados. Esta gente, mirá la desesperación y el deseo de decir no con mis hijos, que salen a denunciar esto, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, pero a ver, yo creo que están muy bien porque están adentro. Si vos estás dentro de un problema, tenés cómo saber salir. Lo mismo ocurrió en Bransen e Indar y Salala, entre Salala e Indar, días pasados, cuando una chica que venía caminando normal por la avenida Bransen, que pasan 20 coches por minuto, fue arrastrada por un muchacho para robarle de esos muchachos que compran y venden cosas en la calle. Y salió un vecino a socorrerla. Claro. Salió un vecino a socorrerla. Entonces, no hay que resistirse. Nos estamos defendiendo. Hemos comenzado los vecinos a defendernos del delito. Ahí tenés, es muy bueno que vos saques a... Pongas en carpeta esto que estás comentando ahora. Porque, claro, es otra foto de la misma realidad. Cuando nosotros decimos que a los vecinos los atacan en la calle para sacar un celular, un par de zapatillas, que van armados. Claro, muchos son clientes de estos guachos que en la desesperación por un papelito de porquería que se fuman o que se aspiran y que les rompe el cerebro, en su desesperación, claro, el narco te manda a afanar porque o traes plata o traes bienes, digamos. Y ahí tenés toda la joda armada, ¿no? Y si la policía hace caso omiso y tiene un arreglo con los narcos y se lleva un diezmo, claro, ¿cómo vas a salir de esto? No hay forma. Son delincuentes, son delincuentes. Yo le he pedido especialmente al jefe de la departamental, comisario Urus, con el que hablo cada tanto, y al jefe del comando, el señor Fernández, del comando Norte, comando de patrullas Norte, que por favor, que por favor, porque en una reunión que tuvimos muy chiquitas, cuando fue de esta chica que fue arrastrada ahí en la avenida Bransen, con los vecinos, muchos vecinos me confesaron, Gabriel, de día nosotros, de noche no dormimos, dormimos de día porque tenemos miedo. Entonces vamos a volver a una vieja tradición que era cuando teníamos las cuadrículas, hacer sonar las sirenas, que hagan sonar las sirenas, los móviles policiales, para que el vecino sepa que ese móvil está cerquita, que lo está cuidando, que lo está custodiando. Bueno, hasta el día de hoy, hace dos días que lo pedí, no han hecho caso. Entonces, si no hacen caso, bueno, vamos a tener que hablar de otra forma. ¿Cuál es la forma? Denunciarlos a través de ustedes. Porque la policía está a nuestro servicio, está al servicio de la comunidad, y a ellos no les cuesta absolutamente nada hacer sonar la sirena. Que si el chorro está en la esquina de tu casa y porque sintió la sirena, se va a dos cuadras, bueno, dentro de dos cuadras también va a sentir la sirena y ahí, de esa forma, lo vamos alejando de la casa de los vecinos. Ahora, Gabriel Lomarro, ¿cómo le va Raúl? Bajer, un saludo, un placer. Señor Raúl. Usted sabe que, lo he estado escuchando, y bueno, esto de vivir preso del horror es sinceramente increíble, pero digo, la droga está claro, que es un enorme flagelo y es una pelea complicadísima para toda la sociedad, y bueno, ojalá que haya gobiernos que planteen una lucha un poco más seria. Pero digo que también es flagelo y tiene que ver con la policía corrupta. Digo, yo me acuerdo cuando éramos muy chicos y se hablaba que la policía a veces te permitía de alguna forma, bueno, pasar quiniela y estas cuestiones, ¿te acordás? Que era parte de la billetera de la policía o de la caja chica. Hoy la caja chica de la policía es la vida de muchos de nuestros jóvenes. Digo, ¿cómo pelear contra eso? ¿Cómo pretender que nos defienda aquellos que en definitiva son parte, no? Haciéndole frente como le están haciendo frente al delito. Lo vuelvo a repetir. Si ellos no nos dan una solución, que es el brazo auxiliar, la policía es el brazo auxiliar de la justicia, no lo consigue, son tan o más delincuentes, porque son profesionales. Ellos son profesionales. Entonces, saben que tienen todo nuestro apoyo. Saben que cuando un policía actuó bien y hay algún fiscal o juez que dice no, porque hubo un exceso de legítima defensa, bla, 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 nosotros salimos a apoyar al policía, bueno. Ahora sí, el policía, vestido de policía, presenta un arma, se viste como policía, pero es un delincuente disfrazado, ese no tiene apoyo nuestro, y es un delincuente. Sí, pero vos fijate que... Lo vamos a combatir. Qué locura, ¿no? Lo vamos a combatir. Vos hablás con ellos y es terrible, ¿no? En su lógica, en su manera de ver la vida, para muchos policías y jefes zonales, que vos sabés muy bien que se pagan las comisarías, justamente por la caja chica que manejan, ellos entienden que, bueno, al delito hay que combatirlo, pero esto también es importante, dejar que... cobrarle al narcotráfico un diezmo, cobrarle a la prostitución un diezmo, jugar... En su lógica está bien. Parte del sistema, ¿no? Es como parte de un sistema y es así, es un engranaje, es un reloj que funciona de esta manera. Entonces digo... Yo creo que no. No, ellos creen que sí. Entonces digo, vos lo tenés que ir y romper esto, romper, muchachos, esto no va más así. A ver, en alguna que otra reunión que nosotros hemos tenido, siempre dije, en primera persona, a mí no me molesta que un policía esté pidiendo una factura para desayunar. Sí me molesta cuando la policía está en la joda y en la joda grande. Grande, claro. Sí. Porque ese no es policía. Y si no, bueno, tendremos que hablar con nuestros políticos de que lo que se pueda legalizar, que se legalice. Vos estás en Amsterdam, allí en Holanda, hacé de cuenta que estás por la calle Florida, toda alfombrada, y tenés uno tras otro los negocios que están vendiendo el cannabis. Pero está permitido ese consumo y está penalizado el consumo que no es oficial. Sí, pero esos son temas para la gente que entiende mucho. Yo puedo tocar de oído o puedo hablar por lo que veo en otros países. Pero aquí, y bueno, hoy caerá uno, mañana caeré yo, pasado caerá otro, pero en algún momento vamos a tener que triunfar porque no puede ser que estemos tan bajos. Lo que pasa es que, viste, esto es como una enfermedad, como el cáncer. Vos lo agarrás al principio y lo podés combatir. Si vos ya lo agarrás en una etapa final, es más difícil. Esto ha crecido tanto que ya es una guerra tan desigual que evidentemente cuando, no sé, los gobiernos y la sociedad se pongan los pantalones largos y vaya a combatir, es muy difícil porque del otro lado hay mucha fuerza. Bueno, perfecto, pero a ver, nada es imposible. No, sí, yo sé. Vuelvo a repetirlo, imposible es una palabra que se encuentra en el vocabulario de los tontos. Ni ustedes, ni yo, ni los vecinos somos tontos. Que nos quieran tomar por dieta es otra cosa. Exactamente. Es otra cosa. Pero todo tiene solución. ¿Cuál es tu experiencia, Gabriel, con la pata, con una tercera pata importantísima que tiene que ver con la política, ¿no? que de alguna manera, bueno, debería plantear algunas cuestiones para empezar a solucionar esto. Porque digo yo, hace mucho tiempo el objetivo seguramente hubiera sido o debería haber sido desterrar el narcotráfico. Hoy, el objetivo ha caído y en todo caso es convivir mejor y que no nos maten. Dentro de un año va a ser, bueno, ojalá que no me maten y dentro de cinco será, bueno, yo estoy vivo y digamos, esto es cada vez peor. ¿Me explico? ¿Quién fue el político? Sí, con toda seguridad. ¿Quién fue el político? ¿Lestelle fue el que dijo que dentro del Congreso había más droga que la calle? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, no sé si fue Lestelle pero recuerdo aquella... ¿Se acuerdan? En la época de Menem. Sí, sí. En la época de Menem. Los políticos. Sí, sí. No sé, no sé, no sé si no están más metidos en la joda los políticos que los funcionarios policiales. Totalmente. Pero hay que hacer hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Nosotros nos vamos mucho en palabras y no hay hechos. Yo puedo hablar palabras porque yo no soy funcionario, yo soy un simple vecino que estoy en este momento a 240 kilómetros de mi casa laburando. Está bien, pero vos te sensibilizás cuando escuchás a estas mujeres ahí del barrio gritando. Es espeluznante, ¿no? Con toda seguridad, pero ¿sabés qué bien? ¿Y sabés cómo me reconforta? ¿Eh? ¿Sabés cómo me reconforta? Porque hay muchos vecinos detrás de las ventanas en mi barrio, en mi cuadra, que miran pasar el delito y no hacen nada. Ni siquiera salen a socorrer al otro vecino o llamar al 911. ¿Eh? Entonces siempre hay alguien, uno puede criticar, ah, sí, porque en las villas están los malandas, están los delincuentes, que esto, que lo otro. Yo lo he dicho en alguna que otra oportunidad, hoy se limpiaron, hoy mucho se limpió de eso, porque hay mucha gente que quedó postergada y que tuvo que ir a vivir a un asentamiento. Pero ¿sabés cómo me reconforta ver esa mujer que está gritando? Claro. Es tremendo, porque es una enseñanza, ¿eh? Es una enseñanza para ir, no te metás. Por supuesto. La salida es en conjunto, eso está clarísimo. La salida es en conjunto. Yo creo que sí, va a costar mucho, a mí me duele en el alma, no sé si lo voy a ver, porque no soy una criatura, tampoco soy un viejo tremendo, pero... Sos un pibe de nuestra edad, sos un chico de nuestra edad. Tengo 66 años, chicos, tengo 66, por eso la otra vuelta cuando hablábamos que tocábamos timbre, salíamos corriendo, o que el baile empezaba a las 10 y a las 4 terminaba y el domingo estábamos con la familia, también a uno lo regocija. Hoy todo cambió. Todo. Todo cambió. Pero bueno, la lucha no termina. Gaby, querido, bueno, lo mejor, abrazo enorme. Gracias a ustedes y, bueno, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, querido. Gracias. Muchas queridas. Gabriel Lombardo, ahí lo tenés, un vecino más de esa zona de Lomas del Mirador, que no vive adentro de ese lugar tan terrible, pero que entiende perfectamente lo que pasa porque, claro, la situación está negra. desde luego.